El siglo XX fue testigo de una profecía. ¿Pero cuál es la tragedia que usted aviso ahora si gana Chávez? Una dictadura, y nosotros sabemos lo que es una dictadura. Aquí no hay ley, aquí no habrá derecho de expresión, aquí las cárceles se abrirán para quienes no estén de acuerdo con ese gobierno, no se les permitirá a nadie disentir. Y todos los problemas que hoy vemos y que queremos acabar, los problemas de corrupción, los problemas del poder judicial, todos se harán más graves aún. Y esta venía precisamente de un expresidente de un país que hoy come de las basuras. El legado que ha dejado Hugo Chávez a Venezuela no pudo ser peor. Él ya presentía que sus últimos días en la tierra estaban por llegar y que como buen padre de la patria bolivariana dejaría a su hijo a cargo de su legado como comandante y jefe del país. En esa situación debe concluir como manda la constitución el periodo, sino que mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario que obligaría a convocar como manda la constitución de nuevo a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. A las 4 y 25 de la tarde de hoy 5 de marzo ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez. Chávez no aguantó la lucha contra una enfermedad que se lo llevó de esta tierra, dejando un legado socialista y una Venezuela peor que la que le arrebató a su predecedor Rafael Caldera, quien fuera el último presidente capitalista del país petrolero. El pueblo siguió las instrucciones al pie de la letra. Lo juro delante de esta constitución aprobada por el pueblo en 1999. Lo juro hoy 19 de abril por el legado eterno de los libertadores. Lo juro por Dios, por Cristo Redentor en él y por él. Lo juro por el pueblo de Venezuela. Lo juro por la memoria eterna del comandante supremo que cumpliré y haré cumplir esta constitución y las leyes de la república en todo lo inherente al cargo de presidente de la república bolivariana de Venezuela para construir una patria de felicidad independiente y socialista para todos y para todas. Yo quiero, señores rectores del Consejo Nacional Electoral, nosotros a esta hora les exigimos y tenemos el derecho de exigir que se haga la revisión de este proceso, la revisión detallada frente al país y frente al mundo. Ganando así la presidencia, el conductor de bus y luego asesor de Hugo Chávez, Nicolás Maduro Moros, en unas elecciones controversiales como él mismo. Un año después de su ascenso como presidente de Venezuela, la recesión económica se empieza a sentir y el precio del petróleo cae a consecuencia de sus arbitrarias medidas socialistas. Nicolás Maduro arremete nuevamente contra Estados Unidos, el heredero del chavismo. Dice que el país norteamericano es el responsable de la caída del precio del petróleo a nivel internacional. Según Maduro, las petroleras estadounidenses suben los precios del hidrocarburo como parte de la guerra económica contra Rusia, Irán y Venezuela. Es allí donde comienza la represión contra el pueblo venezolano y la profecía se comienza a cumplir. Quien hable contra Maduro es llevado a la cárcel sin derecho a defenderse. Y en el peor de los casos, es dado de baja como ocurrió con un agente del CICPC que decidió rebelarse al gobierno con algunos de sus hombres. Su fiel escudero y creador de los grupos armados irregulares llamados colectivos Diosdado Cabello, es el encargado de su seguridad y de mantener la estructura militar intacta. Por eso Nicolás lo defiende a capa y espada. Quien se mete con Diosdado, se mete con nosotros. Quien se mete con Diosdado, se mete conmigo. Vamos a defender a Diosdado como defendimos nuestro país contra la agresión de Estados Unidos en el mes de marzo. No podemos aceptar, lo digo. También en su estrategia han armado a civiles que llamaron las milicias bolivarianas. Un grupo de ancianos que no tienen que perder y lo defienden por un plato de comida. La milicia bolivariana, un cuerpo combatiente de civil, que se incluye en la parte militar, como había sacado también. Misión cumplida. Somos dos millones de milicianos y milicianas. Dos millones y ciento noventa y uno de mil hombres y mujeres de Venezuela dispuestas a defender con las armas en la mano la paz, la soberanía, la integridad territorial y la independencia y la vida de nuestra patria. Pero, ¿por qué Maduro no ha caído ni ha dejado el poder? El gobierno de Estados Unidos ofreció 15 millones de dólares por la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien fue acusado de estar relacionado con el narcotráfico. A pesar que los Estados Unidos ha puesto valor a su captura o a la información que dé con su captura, Nicolás se ha mantenido en el poder. ¿Pero por qué? La estrategia de los Estados Unidos ha sido clara. Cortar todo tipo de comercio de empresas mundiales con Venezuela. Lo que al gobierno del dictador no le ha gustado, pero que ha sido muy efectivo, pues gracias a ese bloqueo, el régimen se está asfixiando y poco a poco se derrumba. Contraviniendo un mandato expreso de la Organización de las Naciones Unidas, Estados Unidos impuso un bloqueo económico, financiero y comercial a Venezuela, que viola derechos fundamentales de toda la población, como es el caso de la salud. Aquí estamos nosotros, los hijos de Chávez, con la moral intacta, y no han podido ni podrán con nosotros. Nosotros estamos preparados para lo que sea. Ayer, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que está pensando en un bloqueo naval contra Venezuela. Quiere decir que no sale ningún barco ni entra ningún barco. Sabemos que todo esto es por el petróleo. Sabemos que todo esto es por la riqueza venezolana. Maduro no ha caído porque él sabe que si deja el poder, los Estados Unidos le llevarán preso. Por eso, necesita dinero para comprar la conciencia de los militares que lo mantienen en su silla presidencial. Pretenden comprarnos como si fuesen los mercenarios. Las garras del imperio norteamericano se lanzan feroces sobre el corazón de la nación, formulando impúdicas e impundadas acusaciones en contra del presidente Nicolás Maduro Moro y de mi persona como ministro del poder popular. Aún así, Nicolás Maduro tiene un as bajo la manga y sabe que la milicia bolivariana sería su mejor aliado ante la llegada de los militares a su territorio. Junto a los agentes cubanos, serían la mejor estrategia para defenderse y mantenerse en el poder. Los Estados Unidos no caerían en una guerra irregular contra Maduro, pues muy seguramente sería una guerra larga y poco productiva y reafirmaría a Maduro en el poder haciéndolo un héroe en Venezuela. No permitamos un Vietnam en América Latina. Si los Estados Unidos pretenden intervenirnos, tendrán un Vietnam peor que el que se han podido imaginar. No permitamos violencia. Somos un pueblo de paz. Nosotros estamos dispuestos a defender esta patria. Señores opositores, y así como le decimos que no hay bombas, solo mata chavistas, le decimos también que en el caso de una invasión a esta patria, este suelo sagrado, los traidores a la patria serán tratados como enemigos. Es por eso que los Estados Unidos aún no han decidido entrar al país y sacarlo del poder. Soy Nicolás Maduro, presidente constitucional de la República Bolivariana de México.